Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón el testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que le encuentro en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te ha vuelto a mi ángel guardián Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón el testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que le encuentro en contra Viene porque el amor es el que más En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!